¿Y qué hago? ¿Me caigo? ¿O no me caigo? Pues la verdad que no estaría nada mal. Os recuerdo, esta casa, Caldas de Montbuy, en Barcelona, 930 metros de terreno, se hizo un primer vídeo de presentación donde estaba bastante nublado, pero fijaos qué tarde me he encontrado hoy. Esta piscina con clorador salino, vivienda allá, entrada a nivel desde aquí, justamente aquello, es la cocina, unos 210 metros cuadrados, construidos en total. Y esta piscina, como digo, con clorador salino. Justamente allá tenemos esta barbacoa con horno de leña, ese porcha, ahora os lo enseño un poquito. Y por aquí, pues un aseo, una ducha, equipo de depuración. Y os muestro un poquito más sobre la piscina. Es una piscina que interiormente está revestida en grés. Hago así para que lo veáis un poquito. Esta es la parte más profunda. Fijaos que hay canto en 90 grados directamente al suelo. Todo este pavimento que tenemos aquí a la piscina. Y si venimos por aquí, a ver si me tropiezo y me caigo dentro, aunque ya digo que no estaría nada mal. Esta primera plataforma, más o menos, son unos 40-50 centímetros de profundidad, que sirve para incluso sentarse aquí. Si hay gente mayor, si hay niños, tenemos este primer nivel. Y luego hacia allá, pues todo el resto de la piscina. La escalera por aquí. Hacia allá, la barbacoa. Vamos a verla. Horno de leña, barbacoa y zona de agua. Aquí esta mesita, directamente mirando hacia la piscina. Un trocito de césped allá para poder extender toalla para la hamaca. Y ahora os enseño un poquito el porche. Como os decía, aquí nos da la cocina. Aquí este porche en madera. Y fijaos toda la vista que tenemos hacia allá. Hacia toda esta parte de piscina, de barbacoa. Todo a nivel llano. Aquí tenemos sol de mañana hacia allá. Revestimiento de este zócalo en esta piedra cortadita. Justamente aquí tenemos el baño de la planta principal. Y os muestro también, pues, este lateral. Aquí el solecito de tarde que nos está dando justo ahora. Aquí veis el porche. Zona de piscina. Fijaos que podemos subir con un vehículo incluso hasta aquí. A nivel de la planta principal. Todo esto es una rampa que nos lleva directamente hacia la fachada y hacia el nivel de calle. Venís por aquí y os lo muestro. Y yo que estoy por quedarme, ¿eh? Jolín, fijaos. Un olivo, otro olivo. Aquí nos dan la bienvenida a toda esta zona de pavimento impreso. Allá otra parte con un poquito de césped o arama. Y aquí tenéis la fachada. En planta baja. Garaje, recibidor, lavadero. Arriba, salón comedor con salida. Este porche que estáis viendo aquí. Dos habitaciones, baño y cocina que da, como habéis visto, a la parte de atrás. Y arriba, dos habitaciones más. Otro baño y un gran solarium de unos 35 metros cuadrados. Vamos para allá. Os la muestro antes también desde aquí. ¿Qué os parece? Y tal cual si accedemos aquí, a nivel de planta baja, este distribuidor, recibidor, como os he dicho. Aquí, lavadero. Fijaos. Para poder tener toda la limpieza, lavandería con su ventana. Por aquí, garaje. Para dos coches, perfectamente. La puerta, damos luz. Hasta allá la punta. Fijaos que tenemos ventana, ventana. Y todo este hueco de aquí adentro. Y aquí, en planta principal, pues os resumo. Hay otro vídeo donde se detalla todo mucho mejor. Habitación doble. Escalera. Acceso hacia donde venimos. Acceso hacia planta superior. Habitación doble. Baño de planta principal. Nos da al porche de madera. Y salón comedor. Salón comedor. Fijaos qué solecito tenemos. Una pasada lo que nos entra de luz. Sobre todo de mediodía a tarde. Cocina, justamente aquí, con acceso directo. Como os he dicho y como habéis visto. Uy, qué sol. Aquí, a la piscina. Y rápidamente nos venimos para aquí. Nos vamos hacia este balconcito. Aquí simplemente es balconcito. Pero atentos porque aquí se nos abre todo este porche. De unos 20-22 metros cuadrados. Nos da la habitación grande de la parte interior. Que si os fijáis, en su interior tenemos dos ventanas. Con lo cual, si alguien quisiese mantener esta ventana y abrir aquí puerta hasta el suelo, evidentemente moviendo este radiador, podríamos agrandar, pues aquí, justamente, al porche. Todo este espacio manteniendo el balcón, justamente desde el pilar hacia afuera. Y aquí ganaríamos, pues este vestidor o esta ampliación de esa habitación desde la cual, o a la cual se accedería por esta puerta. Y ahora, si nos vamos a la planta superior, nos encontramos también aquí. Este distribuidor, que tiene este ventanal fijo, aquí a la terraza solarium, que ahora os muestro. Y aquí también se podría abrir una puerta sin quisiésemos hacer una ampliación. Atentos. Abriendo, como he dicho aquí, puerta. Y poder hacer aquí un cerramiento, justamente hasta aquí. No sería una ampliación de obra. Y podríamos ganar una sala de juegos. O demás, la vista, pues oye, no está nada mal. Y podríamos incluso seguir manteniendo, de allá para allá, pues un solarium que nos daría aquí, a la habitación principal. La tenéis aquí. Y hasta aquí llegamos, pues con esta ampliación de información. Os recuerdo, son 385.000 euros. Cualquier persona, nos llamáis al 93864-0000. Atentos, que lanzamos otra novedad. En breve, nos vemos.